En una casa abandonada es en donde hasta se prepara para controlar la magia que el demonio en su interior le otorgaba Pero no es suficiente ya que esa no es toda su fuerza Así que para que la tenga y mantenga realizara un ritual de obediencia En donde pactara con el y tendra su poder de forma oficial Necesitará un objeto con el que ambos se puedan vincular Pero con astas diferente el grimo orio su brazo Con su pura existencia ya se encuentran conectados Un paso atado lo han invocado el demonio se ha manifestado Si quiere tener toda su fuerza tendra que ganarle peleando Demonio hay algo que te tengo que decir Gracias por todas las veces que me ayudaste a combatir Pude pelear gracias a ti Así que el trato del brazo fue lo que acordamos Eres un completo idiota que va a morir en mis manos No piensas a matarme en verdad ¿Acaso no lo has notado? Porque sea un diablo No significa que sea malo En el inframuros la burla de todos Por no tener poder mágico Un pasado trágico Haciendo que le diese igual los golpes y a la muerte no tenerle pánico Pero algo cambió El día que ese muro por si pasó En los humanos tampoco vio el amor Sin embargo Lissita lo encontró y lo rescató Juntos los dos están en su casa Ella no lo ve como una amenaza Incluso le muestra su magia Puede meter y sacarlo que no tenga mana El otro día encontró un gremorio de sin cojas y ahora se encuentra con él Que sea un demonio no significa que le deba temer Y me odian también Roba el poder mágico y la energía vital de todo lo que se encuentra cerca Vive lejos de la aldea para así evitar que hayan personas muertas Por no tener magia es que ella no le roba nada Los unió el destino Será su hijo Y también la persona que ama Finalmente Lip conoció la felicidad Pero la maldad de Lucifero lo pudo encontrar No, 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 no permitiré que dañes a mi niño Juro que lo voy a proteger No lo soltaré, te absorberé Y si es por él mi vida entregaré Ya tuvo que abandonar a un hijo por primera vez Y te juro que ese error yo no lo repetiré Logró salvarlo sellándolo antes de morir con una sonrisa en su rostro Era la única manera que encontró para que no lo dañara el demonio Lip quiere el cuerpo de Asta Pero este capta que por dentro siente tristeza Tiene razones para pelear Y las aceptará Utilizando la fuerza Y el primer golpe acierta La antimagia del himno le da la ventaja Ya que hasta en su ser magia no tiene Sin embargo lo ataca con espadas Y la decapitan y a mí hasta retiene Por más que entrene no servirá Cree que la magia necesitará Y va todo el mundo matará Para vengar a quien de verdad su alma pudo amar Cuando fue encerrado tuvo la antimagia Por eso dentro ya no siente nada El grimorio elige a un humano sin magia Así que esa es la razón por la que su cuerpo robaba Vamos, no fui bendecido con magia Pero afronté a oponentes fuertes Sé que puedo detenerte Y para entenderte Entonces tendré que vencerte Hasta avanzar con confianza en sí mismo Porque logran percibir su guía Sé que dependo de ti Pero confían en mí Seguiré aquí por todos los que conocí Muchos acabaron siendo mis aliados Otros no, pero no los he olvidado A pesar de todo sigo entrenando Porque ellos siempre me apoyaron No nací con magia, se lo tengo bastante claro Y eso no significa que combates sea malo ¿No lo has notado? Tengo oponentes fuertes de mi lado Lo vence ya El ritual se da Mas no aceptará Quiere su amistad Conocer al demonio con el que vivió mucho tiempo No suena mal para él Así que quiere tener un pacto en el que ambos tengan la misma cantidad de poder Y yo lo aceptaré ¡Suscríbete! 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 Gracias.